Si si, vamos a hacer algo, solo por divertirnos, a ver como son Vuelvo a mi rito, al loop infinito, al micro y al grito del verso Al mismo delito, folios y escritos, rap infinito como el universo Pan palambriento, lo siento, sin zaragoza cambiar movimientos Música y viento, hora tras hora y el corazón latiendo a contratiempo Sé del trabajo y sé del sudor, sé del sabor, de la sal, del amor Sé que hay atajos pa' ganar fajos, pero no pa' sentirse mejor Y sabes de rap, sabes de mí, de los malabares que hago pa' vivir Surcando los mares, jugando en los bares, a pares y no les contra el porvenir Y na 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 na, canción de cuna, mi na 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 Duérmete luna, que ya vuelve el sol a gastar su fortuna Envidando otra vez de farol y bla 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 Mi do, re, mi, mi fa, 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 fácil de hacer fluir Fantástico, sin fama, ni fajo, ni plástico Solo en mi pompa, paso de alfombra Soy más de andar por un suelo cualquiera Cables y cruces, sombras y luces Darme de bruces con la primavera Dime a qué esperas Quizás son guaperas que parta la pana Yo soy un ortera que amansa las fieras Con sueños y ojeras del fin de semana Y nada, pa' hacerme cambiar ya No, no, no quiero salir de aquí La música cura, la pura locura De esta calentura que llaman vivir Y sí, sigo a quien yo sí Igual que un pintor con su lienzo Soy músico y brujo y al público embrujo Con mi único lujo dibujo el silencio Y shh, tranquilo y suave Como el volar de un ave A las puertas del cielo estoy Pero perdí la llave Hay mucho baile, mucha fiesta Pero no voy a ninguna Me quedo en mi casa, lejos de la masa Pa' darle la brasa a la luna 32 frases Solo por divertirnos Acción Sánchez en el juego Yo escribo la letra, cojo el micro Y le doy fuego